Es hermoso. No sabes cuántas veces vine aquí y le hablé a ese cuadro. Cuántas veces le hice preguntas sin obtener respuestas. Cuántas veces quise que llenara mi soledad. Julio, Julio, de veras no sé qué decirte. No, no soy yo quien debe hablar. Agradecerte por haber regresado a México. ¿Sabes? Yo miro ese cuadro, te veo a ti y siento que él, mi compañero durante tantos años, tomó vida. Tomó vida en ti, Fernanda. Yo te agradezco profundamente que hayas regresado a México. Y ahora, ahora solo puedo esperar que regreses a mi vida. Es la dirección de la estética de la abuela Salomé. ¿Es una clínica de belleza? Ve y yo se va a ver su hijo en una urna cuando yo me encargo de volarle los sesos con la nueve milímetros. ¿Seguién tenemos que buscar a la abuela Salomé? No, Juan. A Fernanda. Ahora se hace llamar Fernanda Lavalle. Pero bueno, en fin. Lo que tienen que hacer es ir a la estética, averiguar quién es y luego síganla hasta su casa. Encontrando a la madre, encontraremos al hijo. Vayan a la estética. No sé, con una excusa de que van por la información o algo. Arréglensela para conocerla y luego síganla hasta su casa. Muy bien. Solo tengo una pregunta. ¿Cuándo entra usted al juego, don Diego? Una vez que haya secuestrado al muchacho. Yo personalmente me voy a encargar de mandarlo al otro mundo. Anoche fui a suplicarle, a rogarle que me devolviera a mi nieto. Pero no te das cuenta de que es su hijo. ¿Hasta cuándo vas a perder el tiempo tratando de ganar algo que ya quedó en el pasado? Hasta que me muera. Y te digo, no me iré de este mundo sin conocer a mi nieto. Ya me encargué de hacer lo necesario para encontrarlo. Puedes ser más clara, Lucrecia. ¿Qué fue lo que hiciste? Perdóname, Arturo. Pero así como tú tienes tus secretos, yo tengo los míos. Así que no pienso decirte una sola palabra. Dime, amor mío. Tengo esperanzas de que vuelvas a mi vida. No sé, Julio. Han pasado tantas cosas. Muchos años. Y con estos años, dolor. Sufrimiento. Pero no ha pasado nada que el amor no pueda curar. Hay cosas más importantes en este momento. Tu hija Carla, por ejemplo. José Julián está saliendo con ella. ¿Y por qué te preocupa? ¿Acaso Carla es hermana de José Julián? Él es mi hijo, Fernanda. ¿Es José Julián? No puedes quedarte callado, Hipólito. Me prometiste decir la verdad. ¿Dónde escuchaste ese nombre de Salomé? Mamá estaba hablando de esa mujer, tío. Cuando le pregunté, me dijo que se trataba de una clienta. Mejor dicho, Willy lo dijo. Pero yo no le creí, tío. ¿Lo dijo Willy? ¿Y tu madre qué hizo? ¿Cómo qué? Ella apoyó la mentira de Willy. Tu madre no miente, José Miguel. Si ella te dijo que es una clienta, pues... Así es. No debes dudar de ella, hijo. Nunca en la vida dudes de la palabra de tu madre. Yo más que nadie quiero encontrar a mi nieto. Pero ir a agredir a Fernanda, decirle quién sabe cuántas cosas, no es la mejor forma. Créeme, lo lucrece. ¿Y cómo sabes lo que hablé con ella? ¿Acaso esa maldita ya se puso en contacto contigo? Por supuesto que no. No seas paranoica. Por mi hijo, Julio. Yo soy paranoica y hasta loca. Y tú, Arturo, si fueras un buen padre, si pensaras en tu hijo, harías lo mismo. Aquí está el té. Espera, Manola. Discúlpeme, señor. Tengo muchísimo trabajo. ¿Qué le pasaría a Manola? ¿Por qué se pondría tan nerviosa? ¿Quién soy Dios? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué me pusiste en este mundo, Dios? ¿Por qué me diste esa vida? Si lo único que he hecho es decepcionarlos a todos, comenzando por ti y terminando por mí, Dios. Si realmente existes, muéstrame tu luz, señor. Muéstrame el camino. No. 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 Yo creo que eso de leer las cartas llegó hasta aquí, Romina. No, mi amor, no. Hubieras visto cómo se prendían y se apagaban las luces y todos esos truenos. No, no. Hasta el más valiente se asusta. Ay, madrina. Es que solamente a ti se te ocurren esas cosas. Ay, pero ya te escuché, madrina. Ahora escúchame, por favor, tú a mí. ¿Pasa algo? Ay, sí, madrina. Yo creo que José Miguel va a venir a preguntar por mí. ¿Qué comes que adivinas? Ay, por favor, madrina, por favor. No le vayas a decir nada. Dile que... Ay, no sé, madrina, no sé. Dile que... Ay, madrina, mira. Lo que quiero es que no le des ninguna información de mí. Y ahora me pregunto yo, ¿cómo le explico a José Miguel que tengo una hijada de la cual no sé nada? Ay, no sé, madrina, no sé. Diles que... que soy lo yo, vengo de vez en cuando. Que solo eres mi madrina de cariño. Ay, madrina, pero no me vayas a descubrir, por favor. No me vayas a descubrir. ¿Por qué oyes de él, mi amor? José Miguel es un buen muchacho. Yo lo conozco desde que era chiquito. Y me consta que debe ser un chavo de ley. Ay, lo sé, madrina. Lo sé. Pero por eso no lo quiero tener cerca. Ay, no quiero que sienta vergüenza de mí por trabajar en el salón de Rubí, madrina. ¿Quién es? Soy yo, Kiki. José Miguel, ábreme, por favor. Kiki. Ábreme, por favor. No, 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 Julio. Te dije que no. Tú no tienes por qué saber cuál de ellos es tu hijo. No te lo voy a decir. Es una simple deducción. Si tú no quieres que Carla salga con José Julián, es porque... Es porque es mi hijo. Al igual que José Armando y José Miguel. Al principio los tres lo cortejaban y me preocupé igualmente por los tres. Está bien, está bien. Bueno, yo no quiero presionarte. Perdón, perdón, Julio. Perdóname. Yo sé que me lo dirás cuando sientas que debes hacerlo. Lo que no entiendes es por qué no te preocupas tú. Si Carla es tu hija deberías estar tan angustiado como yo. Ven, siéntate. Te voy a decir la verdad sobre Carla y por qué ha sido lo único que me ha podido dar alegría en esta vida. ¿Me puedes explicar la escenita de hace rato cuando llevaste el té? ¿Por qué te pusiste tan nerviosa? Arturo se dio cuenta de tu actitud. Lo lamento mucho. ¿Sabes, Manola? La verdad es que ya me tienes harta. No te soporto. Qué lástima, porque su castigo será tener que soportarme siempre. No estés tan segura, Manola. ¿Te das cuenta que si dices lo que sabes nadie va a creerte? ¿Arturo pensará que lo dices para vengarte del pasado? No, doña Lucrecia. Arturo me creerá. Y si lo duda, para eso hay análisis que demuestren que lo que digo es cierto. Y si lo crees así, ¿por qué has callado tanto tiempo? ¿Por qué te has convertido en mi cómplice? Su cómplice no, señora. Si he guardado silencio ha sido por Julio o por Arturo. Porque sería inútil que los dos sufran por una verdad que es más cruel que la mentira que usted les ha hecho un día. ¿Qué pasa, Citi? ¿Por qué no me abren? ¿Qué le digo, José Miguel? Ay, no. Venga, dale. Escóndete ahí. Órale, aquí, aquí, aquí. Voy, 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 voy. Voy, voy. Ay, es que discúlpame, estaba vistiendo. Pero qué sorpresa, José Miguel, ¿qué andas haciendo por aquí? Hola, mi flaca preciosa. Hola. ¿Cómo estás? ¿Y qué, no me vas a dar un besito o qué? José Julián, ¿qué va a pensar tu hermano? No, no, por mí no se preocupen. Sigan en lo suyo. Además, ya tengo el permiso de tu papá para darte todos los besos que yo quiera. Así que mi flaca preciosa, con permiso. ¿Qué te pasa, imbécil? ¿Con qué derecho ves a sacarla en la boca? Con el derecho que me da el ser su novio. ¿A poco eso es cierto, Carla? ¿Este naco provinciano es tu novio? Dime, ¿es tu novio? Si siempre llegas en el mejor momento, bubalejo, siempre a tiempo. Aquí tienes tu botella. Oye, tengo hambre. Siempre que tienes hambre es ropa en esa tienda. Qué feo que hagas eso, bubue. Robo, robo, porque lo que tú me das para comer, pues no me alcanza. Todavía eres un bebé, bubue, pero yo necesito el trago. Y tú, llenar todo esto, mi bobo, te voy a dar 10 pesos. Y espero que de veras sea para comer, bubue, hijo. No, pa, no alcanza para nada más, te lo juro. No me jures. Eso no existe. Yo tenía una amiga. Mi mejor amiga. Era abuelita como tú. Y ahora la vida me pone en el camino al bubue, hijo. ¿Dónde están tus papás? Pues, ¿quién sabe? Yo no sé. Creo que no tengo. Todos tenemos padre y madre, hijo, orejo. Solo que algunos son tan irresponsables como lo soy yo contigo. Ojalá no termine como yo. Vete de aquí. Ya no te quiero ver. No quiero que mi falta de conciencia arrastre con destrucciones ajenas. Con las mías tengo bastante. Vete ya, vete. No quiero verte aquí. Pobre caricia. Siempre me es lo mismo, pero siempre me vuelves a llamar. Ay, suena, vete. No por ellos guardo silencio, señora. Si no hablo, es para proteger a Julio y a don Arturo de su verdad. ¿De qué verdad hablas, Manolo? Yo te explicaré. No. Quiero escuchar a Manolo. Estoy esperando, Manolo. ¿Qué nueva verdad hay ahora? ¿Para qué decirle lo que usted ya sabe? El secreto que he guardado tantos años que mis ojos y mi corazón no pueden ocultar. Pero tú dijiste que... Solo eso, don Arturo. Yo solo tengo un secreto y usted mejor que nadie sabe cuál es. Con permiso. ¿Es verdad eso, Lucrecia? ¿Por qué dudas de Manolo? Ella nunca te ha mentido. Yo no sé qué creer, Lucrecia. Ni de ella ni de ti. Esa es la única verdad que sostengo. La única. ¿No vas a responder, Carla? ¿Esta provincia no es tu novio? ¿Qué tiene que ser de provincia? Prefiere haber crecido en la provincia que ser un cretino como tú. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¡No peleen! Paz y amor, muchachos. Paz y amor. Entre este imbécil y yo jamás podrá haber paz, profesor. Jamás. Ya tengo que irme. Ya tengo que irme. Tengo que ir a mi primera clase. Ay, José Julián, me da mucha pena. Lo siento. No tienes nada que sentir, Carla. El amor es así. ¿Qué? ¿No piensan que me he dado cuenta? Para entender a los jóvenes hay que ponerse a su nivel. Ay, entonces, ¿por qué no se pone a mi nivel y nos vamos de Reven, profesor? Porque hay muchas formas de llegar a su nivel sin necesidad de tantas locuras. ¡Vamos, vamos! Que tengo una terapia con un compañero suyo. ¡Vamos! Lo acompaño. José Julián. Sí. Sí. Perdón, no lo escuche muy bien. No, olvídalo. No tiene importancia. Vamos a ver, gracias. Te tomas este tecito con estas pastillitas y por caridad te pido que no te destapes. Pero, abue, de veras que me siento bien. Hijita, pasaste toda la noche tosiendo. Ay, pero fue una tos en importancia, abue. Mira, yo creo que debe haber sido por el cambio de clima nada más. Mire, señorita, yo tengo una gran responsabilidad muy grande con usted. Así que se me olvida de ir a la universidad por el día de hoy y quién sabe si toda la semana, hija. Ay, no, no, no. Pero, abue, yo no puedo dejar de faltar a la escuela, abue. Pero nada. Usted no me sale de aquí hasta que no esté completamente curada. Ahora sabes la verdad sobre Carla. Ella no es mi hija natural. Es la hija de Laura y de Gustavo. No sabes el peso que me quitas encima. Te agradezco tanto que me lo hayas dicho. No sabes lo angustiada que estaba pensando que mis hijos podrían... Ya, ahora tú sabes lo que ella es para mí. En cambio, yo sigo sin saber cuál de ellos es mi hijo. Julio, no me presiones. No sabes lo difícil que han sido todos estos años. Afortunadamente, he tenido a Carla. A ella le he podido dar el amor que tengo guardado dentro de mí. Pero ahora que te encontré, quiero darte a ti ese amor. A ti y a mi hijo. Si es tan importante el amor, Julio, si es tan importante en tu vida, si es tan importante nuestro hijo, entonces te pido que los conozcas bien y espero que los llegaras a querer a los tres por igual como los quiero yo. Solo entonces, solo cuando eso pase, cuando quieras a los tres por igual, te diré cuál es el tuyo. Solo entonces. ¿No me vas a decir dónde puedo encontrar a Romina? Me gustaría poder ayudarte, pero es imposible, hijo. Romina aparece y desaparece de la nada. ¿Por qué será que todos ustedes insisten en mentir, Kikis, aún sin saber hacerlo? No te miento, José Miguel. Está bien, Kikis, está bien, haga lo que haga, no me vas a decir nada de ella. Mejor me voy. Pero, José Miguel... Kikis, adiós. Ay, mi hijo. Ay. Ay, Romina. Yo solo puedo decirte que estás perdiendo la oportunidad de vivir el amor más bonito al lado de un gran muchacho. ¿Eh? Chist, métete. Ya me hago. ¡Un momento! Ya, ya me hago. Buenos días. Vengo a que me lea las cartas muy chido. No, lo lamento, pero en este momento está cerrado. Ah, no, yo de aquí no me voy. Me han dicho que es usted una gran bruja y yo de aquí no me voy hasta recibir su ayuda. No, no, pero, pero, ¿sabe qué? Yo lo siento mucho. Se va a tener que retirar, de veras. No, no, ahorita, ahorita. Ahorita me urges. No. Ay, lo gano, me asustas. Carlita, espera. Flaca preciosa, es que me muero de la curiosidad que le ibas a responder a Mauro cuando te preguntó que si eres mi novia. Pues, no, no sé. Como tú todavía no me has pedido que lo sea. Pues, ¿qué te parece si te pido ahora que... Oye, José Julián y tu hermano José Armando. No sé, creo que ya se adelantó con Nacho y Chava. Ay, es que le dije que todos íbamos a ir a la cafetería del Jarocho. Bueno, pues, vamos. Vamos, seguramente y los encontramos a todos, ¿no? Ay, Ojalá, porque la verdad es que me encanta platicar con él. Vamos. Ese es el plan, hermano, lo tenía para mí, pero como yo renuncié a Carla, pues, te lo paso a ti porque la neta llevas mucha desventaja. Yo te lo agradezco mucho, está bueno. ¿Ustedes qué dicen? No sé, no se me hace. Pues, mira, ¿y si nos vuelven a romper los instrumentos? No, no, no se lo va a pasar. Estaremos bien al pendiente de eso. Además, qué mejor forma para ustedes de agradecerle a Carla así, ¿no? Así ganamos todos, hombre, ustedes y yo. Pues, la verdad no sé, hermano. Dejen que lo pensemos, ¿sale? Está bien, está bien. Pero es para hoy, ¿eh? Y literalmente, por cierto, ¿dónde está Natalia, ¿eh? Bueno, la vi aquí en la universidad. Si no la viste es porque no vino a clase, necio. Eso sí que es un acontecimiento. ¿Le habrá pasado algo? ¿Qué haces, Natalia? No quiero que te destapes. Abue, es que tengo mucho calor. Nada de calor, se me arropa inmediatamente. Pero, abue, de veras que ya me siento bien. ¿Tienes temperatura, hija? No, no, no son ideas tuyas, abue. Mira, yo sé más que usted, jovencita, así que no me replique. Mañana mejor te olvidas de ir a la universidad y acuérdate de lo que te dije. Primero es la salud, así que te voy a hacer un caldito para que sudes la temperatura. ¿Eh? Sí, abue. ¿Habrá notado alguien de ausencia? Por ejemplo, José Armando. Oye, Carla, ¿y tu amiga Natalia? Es muy raro que no haya venido, ¿verdad? Vamos a hablar. A ver, queda tú. ¿Qué tal, doña Carlota? ¿Está Nati por ahí? Sí, Carlita, pero la pobre está tan enferma que no puede ni hablar. No, no, a ver, dame. ¿Bueno? Ay, ¿qué pasó, amiga? ¿Por qué no viniste a la clase? Ay, pues, mi abuela, ¿qué hora cree que estoy enferma? Pues, que te mejores. Te voy a comunicar con alguien que te quiere saludar, ¿eh? La campeona. Hola, Natalia, ¿cómo estás? José Armando. Entonces, José Julián, no puedo decirte si sí quiero ser tu novia o no quiero ser tu novia porque, como no me has preguntado nada... ¿Sabes qué? Lo haré esta noche. ¿Esta noche? Sí, esta misma noche te preguntaré a mi modo si aceptas ser mi novia. Entonces, esta noche paso por ti para llevarte a cenar. No sé, Julio. Déjame pensarlo. Pero recuerda nuestro trato. Entre tú y yo siempre va a haber un asunto pendiente para que podamos volver a vernos. Bueno, ¿y cuál es el asunto pendiente ahora? Ah, se trata de Ángela, mi esposa que murió. ¿La señora Ángela? Sí. No, 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 Julio, yo creo que tú y yo no debemos hablar de ella. Pero es que tenemos que hacerlo. se trata de su último deseo antes de morir. ¿Su último deseo tiene que ver conmigo? Totalmente. Entonces, hablemos ahora, ¿eso no puede esperar? No, se ha pasado tanto tiempo, 15 años desde que ella murió. Unas horas más no cuenta. Yo paso a tu casa por ti esta noche. Está bien, Julio. Te espero. Te amo. Yo también te amo, Julio. Te amo con todo mi corazón. ¿Seguro que este es el trabajo que necesito? ¡Silence! La bruja Maruja no se equivoca. La tiza te protegerá de todos los malos espíritus. Concéntrate. Reza. Reza, reza mucho. ¡Oh, dioses de la Olimpiada! ¡Oh, tierra, fuego, agua! ¡Oh, dioses, huichichopotl, chipotl y guansontotl! ¡Oh, por la gloria de mi equipo, el espíritu te salvará! ¡Oh, oh, 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 ay, ay, San Juan de Letrán. Ay, Piro, Piritito, salvenla. Me quemo, me quemo. Esta mujer me quiere quemar como una bruja de la letra. me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo. Ay, calma, mi sobrero. Ay, 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 ¿sabe lo que puede hacer con sus poderes? Llevárselos a otra parte, vieja loca, loca. La neta, Kiki, o dejas la bruja o vas a acabar con toda la vecina. Kiki. Ay, ya se fue, ya se fue. ¿Dónde está? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Ay, no me espantes ya. No me entiende, joven, estamos en remodelación y todavía no abrimos el lugar. ¿Pero cuándo puedo regresar? ¿Usted es el dueño? Porque me gustaría platicar con el dueño del lugar. Abriremos en pocos días. Por toda la plaza comercial se están repartiendo volantes con la información. De veras, regrese en otro momento, por favor. Buenas, ¿qué pasa? Hola, Willy. Hola. Buenas tardes. Vengo a buscar información, pero por lo que veo es difícil hablar con el dueño del lugar. Eh, no, eso no es difícil. Ven, que puedo servirle, yo soy la dueña. Fernanda Lavalle para servirle. Mira la hora que es y será que o no llega. Contigo no se puede hablar, caricia, siempre estás borracha. Mejor no hablo, pero a ver, escucho bien y soy de fiar, porque el día siguiente no me acuerdo de nada de lo que me dijiste. A mí se me hace que don Diego se trae algo con Juanito y con Ceratio. Algo como que a mí será peor, me queda muy bien. Claro, porque te da licor cada vez que quieres. ¿Qué crees que no me he dado cuenta? Ya sé muy bien que tienes los ojos puestos en todas las partes. No confíes en él, caricia. Yo sé por qué te lo digo. Ceratio no es un tipo de fiar, ni Juanito. ¿Y sabes qué? Mucho menos Diego, mucho menos él. Así que ustedes son los compañeros de la señorita Carla. Sí, así es. Sí. Se caen en su casa, muchachos. Muchas gracias. Muy amable. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, pues todo listo, muchachos. Y acuérdense, échenle ganitas a la serenata que de alguna manera es para agradecerle a Carla por los instrumentos, ¿no? Clarís, mi cuate. Y así también te aprovechas para ganar puntos con ella, ¿no? Pues... Bueno, a ver qué pasa, pues, vámonos. Bueno, pero vamos a hacerlo con música, ¿no? Claro. Échale mi mariachi electrónico con batería. Vámonos. Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener y es que la quiero tanto y tanto pero me tocó perder y ahora tengo que olvidarla también y arrancarla de mi alma y mi ser y de aquel amor que quema mi piel que no quede nada. ¡Gracias! 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 ¿Estamos listos? ¡Órale! Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo podemos ver el nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes de su pelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón Y ahí nos vamos Hola, ma, ¿cómo te fue? Ay, muy bien, mi amor. ¿Y tus hermanos? Han llegado. Salieron a ver a una chava Pues yo también voy a salir No me digas que yo adivino, ma Con el arquitecto Mauricio Valdivia Frío, frío ¿Ya viste? Ese es el cuñado de don Diego Sí, pero no venimos a verlo a él Sino al hijo de la güera Profesor Montesino Buenas noches, José Miguel Profesor Montesino Disculpe, pero ¿qué hace usted aquí? El profesor Montesino viene por mí José Miguel ¿Cómo que viene por ti, mamá, el director de la universidad? Es que el director de la universidad es un viejo amigo mío Sigo sin entender, ma Las veces que te platicamos de él, estabas tan evasiva Bueno, lo que pasa es que hace muchos años Cuando no fui de México, les he necesitado con Julio, pero Pues ahora que nos hemos vuelto a ver, hemos hablado y Y hasta ahora hemos podido resolver nuestras diferencias Y ahora, si me permites, joven, quiero llevar a tu madre a cenar No, 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 un momento, mamá ¿Qué es todo esto, mamá? No puedes irte y dejarme con tantas interrogantes ¿De dónde eran amigos ustedes, mamá? Esta es mi forma de pedirte que seas mi novia Espérenme, enseguida estoy con ustedes No sabía que estabas aquí, hermano Vine aquí con los muchachones A darle una serenata a Carla Ellos para agradecerle por los instrumentos Y yo, pues, ya sabes Hola 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 Mi respuesta, José Julián, es... Oye, ¿cuál serenata te gustó más de las dos? Esta es la que más me gusta ¡Échale! Pues, no tengo por qué engañarte, hijo Julián Montesina era amigo de... De tu padre ¿De mi padre? ¿De quien murió? Así es Si José Miguel es hijo de su difunto esposo ¿Quiere decir que él no es hijo mío? Se van de mi casa a delincuentes juveniles ¡Fuera de aquí! Pero, señora, ¿qué le pasa? Pasa Que esta es una casa decente y se respeta Así que vámonos, se me van ahora mismo ¡Ah, no, señor! De aquí no se va nadie, doña Lucrecia ¡Absolutamente nadie! Y bueno Ahora, mi amor Ya que todo está aclarado Me voy a ir a cenar con mi amigo Julio ¿Eh? Nos estamos viendo, José Miguel Oye, qué medalla tan hermosa Sí Y si se fija bien Es igual a una que tiene mi mamá Bueno, vamos de una vez, Julio Vamos, ¿no? Te cuidas, chiquito Los quiero mucho, ¿eh? Esta debe ser Este joven Tienes razón De seguro ese es el chamaco Que tenemos que secuestrar Que estas heridas pueda aliviar Y otros versos me traigan la paz Que nunca, nunca vuelva a intentar En tu cuerpo saciar mi ansiedad En tu cuerpo Llevas huellas Que otros labios no pueden borrar Pero sé que a zonas voy a llorar Por ti No te voy a ir a ir a hacer Tienes razón